¿Usted le aprecia mucho en la comunidad de Usted? Sí, sí, en la comunidad del Bajucar y especialmente en este mismo lugar es una comunidad muy querida por nosotros, por muchos años, que siempre nos ha respaldado a nosotros. Y por eso me alegro que el Ayuntamiento de Higüey, encabezado por Karina y los señores reidores y reidoras, hayan tomado este centro comunal tan importante para mujeres extremadamente laboriosas, proactiva, es importante la construcción de este centro. Muy equipada, estufa, silla. Sí, sí, correcto, correcto. Y por supuesto aquí se está haciendo el camino, la Casa de Piedra como le llamamos, salió agraciado cuando declaramos la provincia de la Antigracia de Emergencia y por eso esta comunidad es sumamente merecedora, agentes, trabajadores, tal como señalaba, nosotros hicimos centro comunal, hemos hecho pozos tubulares por allá, hemos construido parte de la escuela, hemos ayudado, contribuido mucho con esa comunidad. La presidenta produció donde muchos no llegan, llega doña Karina de la Manol. Bueno, ya eso lo dijo ella y yo estoy consciente que eso es así. Gracias a Dios. Muy amable, usted que ha estado moviéndose y siempre pendiente a la provincia, ¿qué venimos después de esta tormenta? ¿Qué viene? ¿Está faltando? Mira, bueno, lo primero es que se está cumpliendo, hay tres compañías faltando en Higüey, la compañía Alcoa, la compañía de Cocisa y la compañía de Alba Sánchez. Y son los que están construyendo el camino de Guarapito, el camino de Obo Dulce, y están construyendo la entrada de Higüey, que ya se comenzó a tumbar las caobas. O sea, ellos piensan en febrero, si no llueve, ya prácticamente la entrada de Higüey está totalmente construida. Pero hoy, precisamente, cuando el ciclón María arrasó, hizo mucho daño en el proyecto C-43 de los maicillos, llamamos ese día al director del INDRE, al director y al señor ministro de Agricultura. Hoy nos llamó Julio César, que habían de ocho motores que maneja el acueducto, específicamente en la Matilla, hay cinco motores dañados, llamamos al director del INAPA en el día de hoy, precisamente para pedirle que se le dara la reparación de esos cinco motores. Hoy hablamos con el señor ministro de Agricultura, también, que se comprometió a venir, o se está para la línea noroeste, y la próxima semana, si Dios lo permite, señor ministro de Agricultura, de acuerdo a lo que él me informó, y no tengo por qué dudarlo, con una persona seria, va a venir aquí al proyecto de los maicillos también. Está preocupado. Hablamos con el director del INDRE también, y vamos a darle seguimiento a esos proyectos. Se está trabajando, afaltando las calles en la otra banda, se inició desde ayer, y se van a afaltar absolutamente todas las calles de la otra banda también. Yo sé que usted quiere mucho a Yuma también, ¿verdad? Claro, hicimos un compromiso con Yuma, hicimos un compromiso con Yuma, también está incluida en la sobra de pedido al presidente Medina, y las instrucciones están dadas. Lo que pasa es que la lluvia, como ustedes señalan, no atrasó. ¿Y por cuarto? No atrasó, porque si no llovía en Higüentos estaba en la... El caliche está mojado. Pero estamos trabajando en todos los frentes. Gracias a Dios lo ven a enterar. ¿Y haciendo contacto con los ministros? Seguro, dándole seguimiento a todos. Ahora tiene que venir ya la próxima semana. Vamos a darle seguimiento a lo que estamos haciendo, el grupo de Misael, Junior, Cabola, cariñosamente, en Higüey, del puente del Pejab, de la capital para allá, hay que decirle, Ingeniero Julio César. El mismo Darío Julio, y nosotros que estamos, vamos a visitar al señor Villara, para dar el seguimiento, para acabar con los apagones de Higüey, trayendo aquí a la compañía Cepa. ¿Vemos el ayuntamiento muy activo? Y vamos a estar mucho más activos. 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 Ustedes verán los resultados, si Dios lo permite.